En los últimos 100 años se han producido cambios importantes acerca del arte, su naturaleza y sus funciones. Vanguardias como el expresionismo y el futurismo han tratado de renovar y quebrantar los sistemas más aceptados de representaciones artísticas. A continuación compararemos dos vanguardias surgidas en Europa durante la Primera Guerra Mundial, el expresionismo y el futurismo. Acompañadas de dos de las producciones más destacadas de la ciencia ficción, Metropolis y Black Mirror. Antes de continuar, nosotros sabemos que ambas cintas están influenciadas por ambas vanguardias. Es por eso que durante el análisis podemos descubrir las diferencias y dejar en claro las ideas principales de cada una. Rápidamente recordaremos un poco de lo que es el expresionismo y el futurismo. El futurismo surge en Italia en el año de 1909. Este se identifica por el dinamismo, la técnica moderna y la civilización urbana, es decir, imitar la realidad y crear un reflejo del mundo. El expresionismo surge en Alemania en el año de 1910. Es característico por la simultaneidad de lo heterogéneo. Se pretende mostrar una realidad sacada totalmente del interior del artista, tratando de mostrar sentimientos y expresiones internas. Ahora sí, en primera instancia se encuentra el expresionismo con Metropolis, pero claro, no la ciudad donde vive Superman, sino una historia ambientada en el año de 2026, en donde la ciudad está dividida en dos, los de clase alta, pensadores y propietarios que viven en la superficie, y la casa obrera que viven debajo de la ciudad, trabajando para los de la superficie. Como protagonista se encuentra una mujer que al darse cuenta de la vida de los obreros, es reemplazada por un robot y se encarga de lidiar este levantamiento contra las máquinas. Después se encuentra el futurismo de Black Mirror, serie que descubre un futuro muy aterrador. Las grandes innovaciones tecnológicas desarrolladas por el humano colisionan sus peores instintos y facetas. Cada episodio tiene una aventura y un entorno diferente, pero la realidad es la misma. Por un lado, el expresionismo en Metropolis muestra un punto de vista esperanzador, esto por parte de la casta de los trabajadores que viven en el gueto subterráneo. Realmente se crea expresar la injusticia y la ira que tenían los obreros frente a la clase intelectual y hacia las máquinas, ya que trabajaban para estas dos incansablemente. En sí, el expresionismo impone una nueva sensibilidad. Por otro lado, en Black Mirror, el futurismo se basó en la vida contemporánea, enfocándose en la tecnología y mostrando el avance que ésta produce. Se muestra cómo la tecnología, por su comodidad, facilidad, nos vuelve egoístas, flojos y esclavos de ésta misma, sacando lo peor de nosotros. El capítulo titulado 15 millones de méritos es un gran ejemplo. Este episodio se muestra un mundo donde las personas ganan dinero, los méritos, pedaleando en bicicletas. Al obtener 15 millones de méritos, tienes la posibilidad de comprar un boleto para participar en el reality que podrá alejarte de la esclavitud. Factores como la pornografía, los videojuegos, entre otros medios para combatir el ocio, son un obstáculo para obtener los 15 millones de méritos, ya que estos medios cuestan. En Metropolis se utiliza el claro oscuro. Esto nos permite destacar los rasgos faciales de los personajes, los cuales, al ser iluminados, se muestran un tanto inquietantes creando diferentes significados. A pesar de la ausencia de los colores en este filme, el juego de luces hace el papel de estos, logrando así expresar vivacidad, el sentimiento o la intención de los personajes. También se hace presente un orden geométrico exagerado de las formas y líneas onduladas. Por su parte, Black Mirror usa colores sin contraste, y no hay exageración en las formas, ya que se trata de expresar la realidad y la vida misma. Existe el dinamismo, o sea, el movimiento e innovación constante y, por supuesto, el reflejo del tiempo. La actitud de la técnica y la justificación del ritmo, es decir, la repetición de los componentes, en el futurismo, es muy evidente a la del expresionismo. Un mejor ejemplo podría ser la pintura Ingranagi di Guerra, de Fortunato de Pero, obra que representa lo sucedido durante la Primera Guerra Mundial. En Metrópolis, predomina la actuación con una mímica exagerada, casi teatralizada, donde los personajes intentan exteriorizar sus sentimientos. Esto se puede ver en el uso del primer plano. Cabe mencionar que también hacen uso de los planos generales para demostrar el ambiente y el contexto en el que se encontraban los personajes. Predomina los movimientos mecánicos, abruptos y entrecortados que superan el comportamiento real de las personas. En el futurismo de Black Mirror, se hace notar la fuerza y la violencia de las acciones. En la serie se utilizan todo tipo de planos, en especial el primer plano y el plano americano, por el simple hecho de demostrar la cruda realidad de los personajes y toda la infelicidad del ambiente que perdura en la mayoría del tiempo en los capítulos. En la arquitectura, Metrópolis posee una escenografía imponente, donde se construyen lugares artificiales. Las construcciones son inmensas y simétricas. Si quisiéramos asimilar a las dos vanguardias, la obra futurista Rascacielos y Túneles de Fortunato de Pero se parece en cuanto a la edificación del firme expresionista Metrópolis. Sin embargo, en Black Mirror, en el diseño del lugar ya no se habla de la medida del edificio o qué tan impotente se vea, sino de la destrucción del ambiente preexistente. En conclusión, las dos vanguardias expresan lo que el autor desea, pero el expresionismo busca expresar los sentimientos, emociones y pensamientos sea cual sea el entorno, causando así un efecto en las personas. Por otro lado, el futurismo giraba en torno a otras cuestiones. Una de ellas ponía énfasis en la sinestesia, que significa romper las barreras entre los diferentes sentidos de la vista, el tacto y el oído. También se usa la kinestesia, que es la ruptura del cuerpo en reposo y uno en movimiento. Y por último, el futurismo crea una analogía entre el humano y la tecnología.